Carina, así es, información en vivo y desde las nueve de la mañana, como lo habíamos precisado anteriormente, la presidenta de la República, Dina Boluarte, lidera la sesión de Consejo de Ministros. Esta sesión se da en el marco de las agresiones de la que fue víctima la mandataria el pasado sábado en Ayacucho, mientras realizaba actividades en agenda. Ahora, lo que ha trascendido es que antes de que la jefa de Estado lidere la sesión de Consejo de Ministros, se habría reunido con el comandante general de la Policía Nacional, Jorge Angulo Tejada. Esto todavía es información que falta corroborar, pero es lo que ya ha trascendido. Lo cierto es, Carina, que llevan ya más de tres horas de sesión de Consejo de Ministros, aún no se nos ha precisado si va a haber algún pronunciamiento, una conferencia, quizás, una vez terminada esta sesión, que suele darse los días lunes. Ahora, Carina, importante precisar también que se entiende que dentro de esta sesión de Consejo de Ministros, estarían participando los ministros de Defensa, Jorge Chávez Cresta, y el ministro del Interior, Víctor Torres, quienes precisamente están citados también mañana en el Congreso de la República, en la Comisión de Defensa, a las 10 de la mañana, para responder sobre el presunto tráfico de armas al Ecuador, que habrían estado siendo utilizadas por delincuentes. En el marco de esto, se está dando esta sesión de Consejo de Ministros, entendemos que también sería uno de los puntos a abordar en la reunión que viene sosteniendo la presidenta Dina Boluarte con el gabinete ministerial en este caso, y entendemos que también está el tema de la agresión de la que fue víctima, y que ha sido denominada como un relajo por parte de las autoridades, según ha señalado ayer el primer ministro Alberto Tárola, quien además había recalcado de que iban a haber cambios luego de la agresión contra la presidenta Dina Boluarte, y nosotros estamos a la expectativa en Palacio de Gobierno ante el pronunciamiento de alguna autoridad. Éxitos en Lima 95.5, la voz integral Perú.